A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos y esclavrijillos de la TAN y del canal. Chequeamos todo esto y completamos nuestro video, ¿sí? Antes de ir con la tertulia, una aclaración del video que les estoy subiendo porque todavía no se ha subido. Es sobre Raytoken, el amigrijillo y socio de Dallas Review que intenta quedar por encima de Deluxe corrigiéndolo porque este se equivocó con lo de Belga, ¿sí? Bélgica, Belga. Y él le dijo Bélgico, ya. Entonces, intenta quedar muy por encima de Deluxe y él también tiene faltas ortográficas, entonces es como que queda hasta el culo, ¿sí? Pero es ahí cuando leo un comentario que me dice algo que la verdad que yo también acá la he cagado, que no tiene que ver con lo de Deluxe ni con lo de Raytoken, ¿no? Es sobre un comentario que yo dije en un video, que no me acuerdo exactamente en cuál, que me dice, Ah, cabrón, el fantasma de Hamelin, no era el flautista de Hamelin, qué viejo me siento por saber esto. Ja, ja, ja. No, la verdad es que tan viejo, tan viejo tampoco. Eh, yo estoy en mis treinta y tantos, pero bueno, algunos me dirán viejo, otros me dirán joven, no lo sé. Y yo le pongo, ay, qué imbécil que soy, tienes razón, si hay hasta un capítulo de Looney Tunes con Silvestre haciendo el papel del flautista de Hamelin y sale en Shrek 4 también, si mal no me equivoco. Me he hueviado, sorry, de verdad que en ese momento que le he dicho, ni me he acordado. He dicho el fantasma de Hamelin, ¿no? Y hubiese dicho el fantasma de la ópera, pero dije el fantasma de Hamelin cuando es el flautista de Hamelin. O sea, aquí todos nos equivocamos, todos nos confundimos, pero normal. Yo admito cuando la cago, es que me he reído, me río. Ah, que yo he dicho, ¿verdad? El fantasma de Hamelin y es el fantasma o de la ópera o el fantasma de quién sabe qué, Gasparín. Y el flautista de Hamelin, efectivamente es. Pero bueno, en ese capítulo de Silvestre está tocando la flauta para atraer a los ratones, entonces ahí sale Speedy González también. En fin, ya. Sel, hoy puede que esté en la tertulia, se viene auténtico cine, así que puede que a las doce esté por ahí. Pone esta fotinho. Me parece hoy llevas días sin hacer directo. Espero que esta vez dejes de hablar a Nauter, dejes hablar a Nauterplay, hablas mucho en la tertulia. Ojalá hablen de Dallas, es un tema que muy pocas veces tocan. El CEO vuelve, hoy que está bueno este dibujo, ¿eh? El cine de octubre en cuestión, Dallas, 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 Dallas. Mi tertulia dice que eres un estafador. Tu tertulia se murió, dice el Pambi. Miren, Pambi, vieja. ¿Qué le dicen acá a la people? Lo de que hay una niña pequeña es por lo del torso de Snoop. Pues dile que deje de estafar, difamar y calumniar a cada paso que da. ¿Qué esperas después de 80 estafas de Pambi cambiado en 20 nombres y videos con humor de 5 años cuando eres un enfermo de 30 años? Seguimos leyendo. El mecánico, ¿no? Spoilers de los temas, Dallas, Dallas. Un poco más de Dallas a la mitad y si sobra tiempo, Dallas. El Sumisas. Oigan, les recomiendo hablar del youtuber Dallas, casi nunca hablan de él. Será posible verlo en tu canal de Twitch, excepto Nauter. Todos los demás me caen mal y no quiero verlo en sus canales. Lamentablemente Nauter no hace streaming. Pero en esta tertulia sí vas a dejar a los demás hablar. Porque siempre interrumpes a los demás usando tus derechos, deseo de la tertulia. A ver. Otro comentario de Hey. Cuidado que llega Javi y se papea a tartaja mientras Gible el Pambisito calla. Los que pagaron para que estés en la tertulia, como que ya estaba invitado sí o sí. Bueno, vamos a los citados, ¿eh? Aquí, otro Pambisito. Mi tertulia dice que eres un estafador. Tu tertulia se murió. Otro. Exclusivas. Dallas, Dallas y un poco de Dallas. El Caimi, pan y abeja. Otra vez el pesado de Selva a interrumpir a los demás. De nuevo, este pobre tipejo acomplejado y ballena malintencionada no se calla. Ojalá hablen de Dallas, nunca hablan de él y nunca mencionan el tema. Wow, espero que no hablen de Dallas porque si no, el canal se muere. La exclusiva es Dallas, aquí el gato. Uy, a ver, vamos a ver qué le dicen al gato porque el gato mueve más gente. Fubu, el mayor fan de la tertulia. No se pierde ningún capítulo. Apenas voy y uno huí y fue donde se putean a Láser, que si es fan eres tú que no te pierdes nada de Dallas. Que se putean a Láser. Seguir las últimas pataletas de un tipo acabado para reírme no es ser su fan. Me sorprende que aún sigas defendiéndolo cuando ves sus mierdas de videos. No te pones a pensar que hay algo mal con ese man. Hasta Incoski se está dando cuenta que sus argumentos no tienen sentido. Definitivamente el fan. Y no responde. Y le dan los likes a él, eh. Estudie y trabaja para no terminar así. Que sea una motivación para ustedes. Así se ve el fracasado. Uy, uy. Tal cual no saben hablar de otra cosa. Lul, quisiera saber en este punto quién será el fracasado. O quiénes serán los fracasados. A lo mejor quieres que hablen mal... Que hablan... ¿Cómo? Quieres que hablen de ti. ¿Y cómo compartiste fotos de una menor? Uf. No todo gira en torno a tu dios, Pambi. La tertulia es genial cuando no son directos meramente dedicados al tema Dallas. No sé cómo que me gusta que hablen de un poco de todo. Va, va. El cine. Hablan de Dallas dos putas horas. Resumen de la exclusiva. Dallas, 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 Dallas. Sí, pero Dallas. ¿Y te acuerdas cuando Dallas? La otra vez Dallas. Y recientemente Dallas. Muchas Dallas. Pero... Perdón. Muchas gracias. Sí, la exclusiva es sobre Dallas. Ya que ellos solitos demuestran que sin Dallas se quedan sin contenido tocho. Pero es que Dallas a estas alturas está metido en todas. Directito de nuestro favorito tipejo de mucho cuidado, Sibilino. No, 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 no. Y no. No se puede perder la tertulia de hoy. Neuter Play va a soltar una bomba tan potente que deja en pañales a las usadas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero han visto... Han visto de que muchos usuarios han estado criticando a la tertulia de que van a hablar de Dallas, ¿no? Pero es que ya les digo. Dallas se pelea con Titirimundi ahorita. Han habido momentos en que ha estado más tranquilo o que ha estado más ocupado con lo de PAMI, por ejemplo. Pero ahorita está nuevamente a la carga, ¿no? Con lo de Delos, con lo de Mimu, con lo de Celia, el contrato de confidencialidad. O sea, imagínense. Iban a preguntarle a Cel sobre el contrato este que él le quería hacer firmar a Dallas. O sea, iba a ser un tema. Y ahí está involucrado a Dallas. O sea, no mencionar polémicas de Dallas a estas alturas. O sea, es muy, muy, pero muy difícil. Sí o no. Si la para cagando. Si la para... Si para metiendo la pata. Y si no la mete él, la meten sus compañeros, sus amigrijillos. El abogado Pablo Franco. Creo que la tertulia tampoco ha hablado de eso. Y lo va a poder mencionar. O sea, es un mate de risa todo esto. Y esto surgió también gracias a Javi Oliveira y Ricky Eddy que tuvieron su debate, ¿no? A mí me da mucha risa como estuvieron semanas mamando con las supuestas balas de Delos. Y que Dallas ya no lo mencionaba porque si no que tenía miedo. Y ahí lo ven, pasándose por los huevos, las balas de humo. No sé tú, pero yo sigo esperando la supuesta destrucción de la carrera de Delos y Nimmo que Dallas lleva prometiendo desde hace, ¿qué? ¿Mes y medio? A mí me da mucha risa que Dallas haya dicho que tumba... Oye, esto es lo mismo. Casi lo mismo. Ah, no, no. Dice otras cosas. De comer Nutella, Kivak y no haya ocurrido nada, Delos se la pasa por los huevos y saca un hilo que sí podría tumbar la carrera de Dallas. De por sí la carrera de Dallas y de otros nunca se va a acabar. Pero la poca credibilidad que tenía Dallas la perdió. Lo que incluso por el tema de las cripto, de cómo mintió y cómo es con sus víctimas para destruir. Muchos pambis se dieron cuenta de la clase de persona que es Dallas. Bomba de Nutella para no hablar de las balas. Oye, bebé, y el audio de Dallas que tenía con 5 horas de conversaciones con Delos es que prefirió responder a videos de Dallas que aún no hace. En fin. Aquí, en exclusiva, me duele la cabeza. Paracetamol y toma más agua, con eso te quita padrino. ¿Por qué todos están tan jodidos? Exclusiva, aún no sé qué es el lunar de mí entrepierna. A lo mejor será ir con el doctor. Bueno, digamos que no ha sido lo más grave del planeta, pero apuesto a que me vuelven a mencionar. Ja, 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 ja. Ya, pone Minami, ya saben. Una de las mayores, mayores fans de Dallas, ¿no? La cosa es que Cell nos avisa de que se postergó, como sabrán, ¿no? Al final no será hoy, será la semana que viene. Hoy habrá directo normal sobre las 10. La mirada de fuckboy de Cell. Seguirán hablando de Dallas que hasta en temas que nada que ver lo meten. ¿Será porque Dallas se para metiendo en todos sitios? ¡Puaj, qué maldomo tú y tú y tus amigas no podrán comer por una semana en la Bodriotulia! ¡Uf! ¿Qué es esto, señores? Ahora, de verdad, no estás cansado de humillarte solo. Eres más fan de Cell que yo, cabrón. Además, Dallas también se ha equivocado en las fechas, pero como es tu dios con el cual has perdido tu pensamiento crítico, no importa, ¿no? ¿Cuánto te paga Capitán Insulina? Capitán Insulina, que la otra vez también leímos Capitán Diabetes, ¿no? ¡Cagonesios, eh! Por comentar cada vez que Cell publica algo. Pero, ¿qué dice acá? ¿Cómo ven a este hijo de su... Ah, por la zan puta madre. Huy es porque la tertulia descubrió que comes Keyback y Nutella. Como siempre Cell, siendo un mitómono compulsivo de mucho cuidado, ¿dirás qué juego hizo Willyrex? En fin, haciendo mofa de eso Es una desgracia Pero vamos a hacer directo hoy ¿Quién es? Cell y CryptoBru O sea, falta poco Hoy CryptoBru viene al canal y nos contará muchas cosas acerca de quién ya sabéis Encima trae una exclusiva sobre la nueva cripto de Dallas que sale hoy A las 8 horas española en Cell Junior Quiere decir que en la TAM sería la 1 de la tarde Nos cuenta todo Queremos saber si es Team Nocilla o Team Nutella Como ve a un solo Pambi diciendo que es que Dallas ya avisó que se iba a autodestruir Le meto Instablog No puedo soportar gente tan gilipollas El Dildox que se esfumó un mitómono imparable Mis respetos para el CryptoBru y para NitroLauncher son un par de cracks de verdad Ah no, esto es lo de Dallas Aquí, CryptoBru que habría puesto Parece la gráfica de Pambi Uy Y no es la misma, parece no ¿Viste la hueá indecente que publicó Ray para convencer a la gente que Pambi no era estafa? Sí, lamentable Lo hemos visto en el video que les acaba de subir Pone a cargar el celular, criminal He estado todo el día afuera, ya voy Amo, a ver, no he visto 20% Son primos hermanos, en realidad sí que sabemos quién es Satoshi Nakamoto Lo hemos tenido siempre enfrente El Ray puso una gráfica de un RuPaul que es igual a la de Pambi Literalmente igual, solo que la pendiente es más pronunciada Tremenda tontería que salió Pero esto de cual Crypto Dallas es Uy, que haber sabido que estaban opinando aquí sobre Sobre eso que puso, ¿no? El tío este Ray Lo complementaba con el otro video Pero bueno, ya ¿Qué opinas de Phantom? ¿Hay alguna posibilidad que caiga? ¿Me liquidan y sube a 0,5? En fin Y luego pone esto Esta noche estaré en el directo de Cell Donde vamos a hablar de novedades importantes Sobre el tema Pambi Alguna que otra exclusiva Exclusiva Y estaré respondiendo a las preguntas que tengáis ¿A qué hora es el directo en qué plataforma? A las 8 de España en el Twitch de Cell ¿No va a salir en YouTube? Gracias ¿A ti también te gusta la Nutella? Hombre, más que la nocilla, sí ¿Te gusta la Nutella? Es pasable ¿La nueva memecoin? Y si baja Dicen que sube Mi pregunta es Pon yo, vieja Ya que seguro no estaré en el en vivo Si las personas indirectamente implicadas Como la pareja Los amigos No amigos Que sabían de todas las movidas Desde las empresas En otros países Criptestafas, etcétera ¿Van a ser investigadas? No han contestado, ¿no? Palomitas y a disfrutar ¿Es verdad que te gusta la Nutella? Dios santo mío ¿Cómo es posible que lo que se haya recepcionado De la entrevista de Dallas a la chica Sea la Nutella Y el vibrador Puta madre Alancitos Que no se le puede tomar con seriedad a la chica Si es que dice que se está riendo Y que solamente Ha soltado la disquebomba Pero no ha presentado ninguna evidencia Esperar, ¿no? Esperar el mes A ver, a este tú ya lo hemos visto El Nitro Launcher Y esto del hilo de Delos ¿Esta página qué es? Lo de los pagos de Twitch Que se filtraron En resumen Que Daniel es un fantasma Luego dejó esto aquí Esto lo ha puesto hace cuatro horas Nitro Launcher De toda la discusión Que ha estado teniendo Con el tal Icecool Que creo que está detrás de Pambi Bueno, o sea No digo que sea la cabeza Pero está ahí trabajando, ¿no? Él había puesto esto Que ya lo hemos visto O sea, muchos tweets Uff Qué mal está lo que haces ¿Por qué no compartes tus wallets? Sabía que eras cortito Pero con esto te superas Patético El tipo mueve bastante plata Ya va a estar todo traqueado Puedes napearlo Para comprar sus monedas Antes que él Y venderle Ja, ja, ja Imagínate mil de nosotros Siendo insiders Va a ser oro Todo lo que compartamos acá Es que lo estaba llamando El insider Yo sé snipear No lo hago Porque no me parece correcto Tres doritos después Ja, 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 ja Envidioso e inútil En resumen En resumen Pambisito promedio Es que miren esto Pasenme el código Que coloco Nitro Launcher Por Twitter Le diré a mi programador Que lo revise A ver si lo coloco En el swap Para snipear Es que este tío Puta madre Si quieren entender más Vayan a ver los videos En el que Nitro Launcher Se pone a Bueno Se pone a tuitearse Pum, 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 pum Con el tal Ice School Y con otra gente Con otra gente Ahí del Discord De alas Y necesita un programador Que no se les apaña Por su cuenta Demasiado es que sabe leer Déjame entender Déjame entender Si entiendo bien Insider Dices Dime que hace Dalas Diciéndoles información Antes de ser publicada Te recuerdo que es lo mismo Insider Trading Tener información Antes de su publicación Lo mismo como pasó Con Pambisito Si uno igual Pedazo de retrasado No que así funcione El mercado Ja, 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 ja Bueno Vamos a terminar El video Y aquí Vamos a terminar El video Y aquí Si, si Dale